¿Cuáles son las opciones de los vecinos? A las 10 de la mañana, un evento de yoga, en este momento como para lograr la relajación y bajar un poquito las tensiones. Luego tenemos el 20 de octubre, a través del Instagram y el Facebook de San Fentena en Casa, el segundo programa de radio. Luego el 22 y 23 tenemos los Juegos Interactivos de Natación, que ya se hizo en el mes de septiembre y en octubre lo volvemos a hacer para adolescentes y adultos. Y luego tenemos el 30, cerramos el mes con una máster de ritmos para niños y adolescentes que va a ser para toda la familia porque vamos a festejar el mes de la familia. Hoy desde el área de deportes creemos que más que nunca tenemos que estar cerca del vecino. Bueno, lamentablemente por la pandemia no podemos estar físicamente juntos, pero estamos siempre pensando alternativas y con participación activa del vecino. No solamente bailando, moviendo el cuerpo, sino a través de acciones concretas como puede ser el programa de radio que hace que realmente interactuemos y no perdamos ese vínculo tan importante entre todos nosotros. Los invitamos, anímense y seguramente en poco tiempo, cuando la pandemia lo permita, podremos vernos nuevamente físicamente.